El Turbo Flame El Turbo Flame es un Hot Wheels fundido diseñado por Greg Parsington que debutó en la serie First Edition de 1996. Tiene el estilo del logotipo de Hot Wheels. También aparece en el Hot Wheels Stump Truck Driver 2 y en el Hot Wheels Crash. ¡Suscríbete al canal!